No me has llamado, van dos semanas fuera y ni te has molestado Todo lo que sé, de ti es lo que sale en las redes Si escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Dime qué quieres hacer, solo sabes correr pa'lante, engañarme otra vez No va a salvarte, estás enfermo de ti, cállate, esto no va a ninguna parte Estoy harta de hablar y de esperarte Y de mirar el móvil hasta tan tarde ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si nunca estás aquí? Dicen con quién estás cuando no estás conmigo Y odio que mis planes no sean tu camino Y haberlo negado por estar contigo ¿Qué me va a cobrar el corazón partido? Me da miedo los meses que se iban volando Me he quedado flaquita de esperarte tanto ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si nunca estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera?